ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California. ¿Cómo, qué lectura le das a este resultado y lo que hay alrededor de esto? Porque no solo es el número de votos electorales. Desde tu visual como director de Proyecto Inmigrante, ¿cómo lo ven ustedes y qué interpretación le dan? Bueno, nosotros también estamos un poco sorprendidos con estos resultados. Obviamente aquí hubo un factor muy importante y fue el factor latino. Es posible incluso que tanto el factor latino como otros menorías importantes le hayan dado el gane al presidente electo Donald Trump, lo cual nos pone un poco preocupados porque si bien recordamos en la primera administración del presidente electo Donald Trump hizo, y durante la campaña presidencial, hizo central el tema de la migración. Nuevamente, sabemos que es un tema que está latente en su agenda y eso no nos deja de preocuparnos a nosotros aquí en los Estados Unidos. Ahora bien, de acuerdo a las últimas encuestas y varias casas que se dedican a la investigación, sobre todo en cuestión de los datos y de las informaciones electorales, marcan que realmente el latino, la preocupación real es economía, la situación de salud, la situación de una vivienda más accesible, inclusive el aborto, pero no contemplan la migración rubro que fue en su momento abordado por ambos candidatos, pero tal parece que eso no fue tanto el atractivo que motivó a votar por Trump. ¿Qué consideras tú que realmente impulsó a los latinos por votar, pero no precisamente como se esperaría? Cuando hablamos de un universo de votantes habilitados de poco más de 36 millones y de acuerdo al registro que se tiene tan solo en el voto anticipado, fueron 257 mil los que se registraron para votar previo y más de 13 millones de estos ni siquiera se registraron. Claro, en Estados Unidos en este momento existen tres prioridades muy claras, no tanto para los latinos como para el pueblo estadounidense en general. El primero es la economía, recordemos que en este momento todavía estamos muy frágiles en una economía, estamos tratando de superar los estragos que ha dejado el COVID y el mal manejo que seguramente ocasionó en todos estos recursos que se otorgaron a diestra y siniestra durante el COVID. Segundo, el pueblo estadounidense, al igual que los latinos, está muy preocupado por el tema de la migración. Este es un tema relacionado o ligado al de seguridad nacional. Ellos no quieren ver las cantidades de inmigrantes llegando a la frontera y que se les otorgue algún tipo de beneficio migratorio. Esto lo hemos visto, esto ha sido un problema para ellos. Y hay un tercer tema que se escucha mucho en la comunidad inmigrante y es el desempleo. Entonces, estos son los tres puntos más importantes que hemos escuchado en nuestra comunidad latina, pero que también resonan con los puntos que literalmente avanzan con el pueblo estadounidense. Ahora bien, en el caso de ustedes como proyecto inmigrante que está dedicado por entero precisamente a buscar la manera de cómo tratar de encontrar solución y atenuar el flujo migratorio indocumentado y que esto impacte lo menor posible, tanto para quienes toman esa decisión, pero como para sus familias, esto representa un gran reto porque es decir, ahora si antes se trabajaba el 100%, van a tener que hacerlo el 200% por el temor y la preocupación de que en un momento dado se vayan a tomar medidas migratorias más duras que a las que están en este momento o me equivoco? No, no te equivocas, Luis. Lo que estamos viendo, bueno, lo que hemos escuchado porque hemos venido siguiendo muy de cerca las promesas electorales que el presidente electo hizo en su momento, ¿no? Y una de esas promesas era el control de la migración. Entonces, a eso le sumamos que en su primer término, recordemos que hizo de la migración, del tema de la migración, una campaña, hizo una prioridad. ¿A qué me refiero con la prioridad? Me refiero a que si bien en este momento bajo la administración Byron tenemos prioridades de deportación, la primera es seguridad nacional, la segunda es seguridad pública y la tercera recién ingresados a los Estados Unidos, de alguna forma existe un punto humanitario en este momento con una administración entrante, con la administración Trump estaríamos viendo la aplicación del derecho migratorio tal como se lee en el libro. Es decir, todo mundo, estés sin estatus legal en los Estados Unidos, es deportable para él. Esto quiere decir que el tema humanitario, que nosotros lo vemos con lo relacionado a los niños, lo relacionado a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores, ya no serían una prioridad de deportación, como lo ve la administración Byron en este momento. En una administración Trump, serían deportables todo mundo sin tener una prioridad en sí específica. Ahora bien, ¿ustedes consideran que en un momento puede haber algún otro tipo de estrategia que vaya a implementar Trump? Parecido la tolerancia cero, la aplicación de que en su momento fue el título 42, ¿algún instrumento o estrategia legal que pudiese tratar de cubrir esa oferta política que él hizo de hacer una deportación masiva de 15 millones de migrantes indocumentados? Sí, claro. Recuerda que existe el programa de 287G, que está relacionado a acuerdos que se realizan entre el gobierno federal, encargado, en este caso ICE, encargado de deportar a las personas que están en el interior del país con las policías locales. Este es un acuerdo que está en todos Estados Unidos y que en estos momentos poco se ha enforzado en la administración Biden, pero que seguramente hará de este programa 287G un programa aliado para poder cumplir quizás con esa promesa política. Y si lo hace, entonces estaría muchísimo en peligro la comunidad inmigrante en todos los Estados Unidos. Ahora bien, ustedes están tomando previsiones, porque bueno, te lo pregunto, porque ya han manejado desde los activistas que están precisamente tanto en Centroamérica y mismo México, pues el aviso de que bueno, ya van varias caravanas en camino y esto implica el hecho de pretender querer entrar a Estados Unidos o intentar por lo menos llegar a la frontera antes de que tome posesión este próximo 20 de enero por temor a que se vayan a implementar las medidas migratorias. ¿Ustedes qué van a hacer al respecto en relación a urgir a quienes en un momento ya pueden tratar de regularizar su situación y poder estar legales en Estados Unidos? Proyecto Inmigrante se encuentra trabajando más en el norte de Texas y nos está llegando cantidad en números altos de personas que están buscando el beneficio de asilo. Seguimos nosotros trabajando con nuestros aliados locales, con nuestros aliados nacionales e internacionales para dar el mejor servicio que las personas vengan buscando dentro de nuestras posibilidades. Claro que tenemos muchísima preocupación por las caravanas que están llegando o que se aproximan a la frontera porque recordemos que uno de los temas que hemos abordado por mucho tiempo a través de la cuestión de informar a la comunidad es que las políticas migratorias actuales del gobierno Biden son bastante exigentes, son bastante problemáticas dado que si las personas no ingresan a través del programa CBP-1 no van a ser consideradas para solicitar un asilo en caso que lo quieran hacer una vez ingresando a los Estados Unidos. Si estas personas ingresan por otro lado en la frontera recordemos que no tendrán las posibilidades de presentar esa solicitud de asilo. Entonces, en ese aspecto nosotros sí vemos que de llegar estas caravanas posiblemente vamos, la inauguración y la toma de posición del presidente es el 20 de febrero. Entonces, el tiempo que tienen son cortos para tratar de ingresar a los Estados Unidos. Quizás no lo vayan a hacer a través del CBP, del programa CBP-1 o el CBP-1 y lo hagan de forma irregular. La preocupación nuestra es que una vez que ingresan de forma irregular la posibilidad de poder acogerse a un beneficio migratorio se espuma para muchos de ellos, dado a las actuales políticas que tiene el gobierno de Biden que aplican a la frontera. Finalmente, Douglas, el reporte que se tiene hasta el momento, sobre todo precisamente para quienes están solicitando asilo que ya tienen un proceso dentro de las Cortes de Inmigración, estamos hablando de un atraso, por lo menos en este 2024, de 1.8 millones de casos que tienen ya los jueces de inmigración. Esto sumado a los que ya estaban que eran más de 3 millones. Entonces, es un mundo de casos que difícilmente va a poder atender los jueces federales de inmigración y esto, obviamente, a la larga va a ser más tardada la espera para poder tener la solución ante este tipo de solicitudes que hacen a los juzgados federales. Sí, mira, esto ha sido un tema que ha venido arrastrando desde la administración Obama hasta la administración Trump y que ahora también es un problema muy serio en la administración Biden. seguramente va a seguir creciendo este número conforme vayan llegando esas cantidades de inmigrantes a la frontera e ingresen a los Estados Unidos de forma legal o de forma con parol o de otro tipo de forma indocumentada. Lo cierto es que la administración entrante tiene un verdadero problema que resolver, vimos nosotros en el primer término del presidente electo, presidente Trump, en ese entonces él había hecho prioridad contratar más jueces para poder acelerar los procesos de forma expedita en los Estados Unidos, los procesos judiciales y de alguna forma logró contratar más jueces. Nosotros no descartamos la posibilidad Luis, que eso continúe, que esa estrategia que tenga continúe para poder desahogar esa cantidad de casos que siguen acumulándose diariamente en los tribunales y que realmente con la cantidad de jueces que tenemos no nos es suficiente para poder agilizar los procesos de muchos de millones de personas que se encuentran en espera de una audiencia migratoria en los Estados Unidos. Finalmente, ¿cuál es ese mensaje a la comunidad, Douglas? Mira, hay mucho temor con este resultado de las elecciones, lo estamos viendo en los centros de asesoría legal de Proyecto Invieral que estamos recibiendo muchas llamadas. Yo creo que el llamado aquí es realmente a guardar la calma. Creemos que el hecho de que tengamos una nueva administración o que vaya a ingresar una nueva administración diferente a la que actualmente tengan, eso no quiere decir de que pierdan las libertades constitucionales que tienen los migrantes en este país, el proceso debido, sus procesos que están pendientes en este momento en diferentes instituciones migratorias. Pienso que es guardar la calma en primer momento, segundo, tratar de mantenerse al margen de cualquier cuestión ilegal o cualquier crimen y portarse bien en los Estados Unidos. Lo peor que puede ser una persona es salir de las sombras y exponerse a las autoridades federales migratorias en este país porque es entonces cuando las personas son puestas en proceso de remoción. Entonces, aquí es guardar la calma, es portarse bien y esperar y seguir esperando a ver cuáles van a ser los cambios emigratorios que se van a implementar en los próximos meses aquí en los Estados Unidos. Ok, yo te agradezco mucho Douglas, gracias por ampliarnos un poquito más la situación y ver cuál es la visual que tienen ustedes desde los Estados Unidos ante esta situación y bueno, nosotros vamos a estar al pendiente y darle seguimiento a lo que ocurra a partir de la toma del mandato de Donald Trump quien finalmente logró su sueño de volver a ser presidente de Estados Unidos pero vamos a ver ahora a qué precio y sobre todo con la reacción del pueblo mexicano también. Nos encontramos en la ciudad de Cataluña, Chiapas, Chau. 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 Gracias por ver el video.